En medio de un sorpresivo operativo, la Dirección de Salud Ambiental, en coordinación con la Municipalidad de Huanta, lograron incautar golosinas en mal estado en tiendas y kioscos para escolares. Un operativo llevado a cabo por miembros de la Dirección de Salud Ambiental, en coordinación con personal de la Municipalidad de Huanta, permitió detectar que varias tiendas y kioscos escolares expenden alimentos en mal estado de conservación, en desmedro de la salud de escolares y docentes de los centros educativos. En la Institución Educativa de San Ramón, se pudo comprobar que los productos que vendían como golosinas y galletas se encontraban con fechas de caducidad vencidas. A ello se suma que los servicios y vajillas que utilizaban se encontraban sucios. El Área de Salud Ambiental del Hospital de Apoyo Huanta viene realizando un taller de capacitación con trabajos del área similar en las provincias de Huanta, Huamanga, Cangallo y San Francisco. Por ello, como parte de sus ejercicios de práctica, se llevó a cabo este operativo no solo en tiendas y kioscos, sino además se incluyó a una fábrica de panes fortificados y una chocolatería.